Está a la vanguardia, es un ejemplo en cuanto a la madurez de su pueblo, del nivel de concientización de su pueblo, el proceso más importante de los últimos tiempos, lo que entre todos hemos alcanzado, lo que nos da orgullo es el cambio de mentalidad que se ha logrado en nuestro país. Y estamos hablando de millones de ciudadanos, no es un fenómeno como una guerrilla que va hacia una transformación o logra una transformación por la vía armada. Bueno, sí, es un avance, pero al final de cuentas no comprende a todo el pueblo o a la mayoría del pueblo, es un grupo el que lleva a cabo esa transformación. Y la mayoría de la gente en esos países donde se llevan a cabo esas transformaciones sigue pensando igual. Y como no hay un desarrollo político amplio, colectivo, no se mantienen los ideales, los principios que llevaron a esas transformaciones y los que llegan al poder se corrompen o se vuelven autoritarios y se olvidan de las causas que enarbolaron en un tiempo para llevar a cabo las transformaciones. Entonces, cuando es todo un pueblo el que participa, como es el caso de México, que son millones de mujeres y de hombres que están participando en lo que nosotros llamamos la cuarta transformación, es muy difícil que haya desviaciones y que se den retrocesos. Por eso debemos de sentirnos orgullosos. Y esto, a pesar de los pesares, de obstáculos, de la pandemia que tanto daño ha causado, el proceso de desarrollo político en México, de transformación pacífica, que eso es otro elemento muy favorable que los cambios se están llevando a cabo sin violencia, de manera pacífica, porque las tres transformaciones que han habido en México, las tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, se llevaron a cabo con las armas, y hubo violencia y muchos perdieron la vida. Ahora no. Es una transformación igual de profunda como la independencia.